Estamos en la cancha 2 de teléfonos Se juega el Metro Primavera de Tercera Entre Sergio Pérez Castañeda Y Sergio Conte 0-1, recién arrancado el partido Muy mala, señores Ahora si buena 40-15 Ahora si, 1-1 Doble falta de Sergio 0-15 Muy buen saque, potente el segundo Buen punto Sobre la línea Lindo derechazo 15 iguales 30-15 Directa devolución de Sergio Larré Pico justo en el fleje, la pelota sale haciendo patito 40-15 40-15 Tuvo suerte, tonte Mala suerte para el otro Sergio 40-15 Buen globo de Sergio Qué pedazo de pelota De evolución ancha Está 40-30 Informo desde la cancha número 2 de teléfonos para circuito tenis Felipe Lugones